¿Cuáles han sido cuatro años con mucha ilusión y con unos proyectos frenéticos? Hemos pasado a un 18% más de alumnado, a montar una nueva titulación que es interactiva, a tener en marcha tres doble grados, a seguir asumiendo que nuestras titulaciones siguen estando en la primera y en segunda posición en el ranking del BBVA a nivel nacional y de alguna manera también a seguir creando un entorno en la SAFOR mucho más enlazado con lo que necesita la sociedad de la SAFOR. Seguimos trabajando en mejorar los números de estudiantes porque pensamos que podemos tener capacidad para unos 2.000 estudiantes, seguimos trabajando en nuevos títulos, en nuevas fórmulas que se basen en lo que ya se investiga en este centro y trabajando también en crear riqueza en nuestro entorno, uniéndonos con universidades internacionales y con proyectos con empresarios de prestigio. De cara a nuestro personal de administración y servicios, nosotros lo hemos tenido muy claro. Llevamos cuatro años peleando por lo que consideramos que es justo. Si no tenemos un personal que en condiciones y con los servicios cubiertos con la máxima calidad, el sistema no funciona, la universidad politécnica no funciona, el campus tampoco. Y seguiremos peleando por lo que consideramos que es justo de cara al funcionamiento de nuestro campus e incluso a la proyección personal de cada uno de los trabajadores. De cara al personal docente e investigador, pensamos que tenemos que poner las máximas facilidades para que pueda investigar nuestro campus y que pueda hacer una carrera universitaria completa sin tener que ir a dependencias de otro campus que no sea el de Gandía. Y tenemos que seguir peleando por consolidar plazas y por que puedan seguir haciendo carrera universitaria en este campus. Nuestra misión principal es que puedan acabar la titulación con las máximas garantías, que todas las competencias profesionales que han de tener se les garantice. Y tenemos que garantizar las prácticas esenciales presenciales, los trabajos de máxima calidad y el enlace con el entorno que se asegure es que después puedan cumplir con lo que están obteniendo como titulados. En algunas titulaciones, en el caso de prácticas, ha habido una oportunidad con el tema de la pandemia, sobre todo las más tecnológicas, porque han abierto otras vías de trabajo que no existían. Las tecnologías, las telecomunicaciones o las tecnologías, pues eso ha producido que tenga más facilidad en algún sector práctico. En otras estamos abriendo nuevo mercado. En el caso de turismo, que ha sido el que más ha afectado, gracias a la mancomunidad, están negociándose prácticas con los diferentes municipios para poner en valor, ahora que es el momento de pandemia, todos los recursos turísticos que tienen en sus municipios. Estamos trabajando en otras vías de colaboración que preparen los municipios para la pospandemia, cuando ya se abra de alguna manera la normalidad. Nosotros ya apostamos desde hace cuatro años por investigación sanitaria, nos unimos con Fisabio, con el proyecto Polisabio, y empezamos a lanzar proyectos de investigación en las áreas de salud. Eso ha crecido y tenemos en marcha también Safor Salud, donde se han unido los empresarios, y ya apostamos en una investigación sanitaria desde el principio, buscando alianzas entre el empresariado, la Universidad Politécnica y Fisabio, en los diferentes áreas de salud, en este caso en el área de salud de Gandía, en la versión de la Safor. Estamos muy coincidenciados en la importancia y sabemos que tenemos más proyectos que van a ir a más seguro. ¡Gracias!